Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco. Señores, nos fuimos con Mal Rendón con esta canción que la verdad que no sé ni cómo pronunciarla. Soy malísimo en el inglés, pero veamos cómo cantó esta canción. Recuerden regalarme un like, es importante. Y suscríbanse para yo poder llegar, señores, a los 100.000 suscriptores. Por lo menos a finales de enero, señores. Que Dios quiera. Ojalá que sí. Con el poder de Dios, señores. Ya tú sabes. Recuerden que voy a tener que pausar por copyright, señores. Ok. En inglés. Me gusta muchísimo que esté cantando en inglés. La verdad que no entiendo mucho de lo que está diciendo. Pero por lo menos puedo analizar la voz de ella bien, señores. Y vamos bien, vamos bien. Bien, esta canción, si no me equivoco, fue hace un año y no sabía quemar. Ya hace un año hubiese lanzado esta canción que tiene un ritmo como discoteca, tecno. Que es un ritmo que ahorita se está utilizando mucho, señores. Bien. Me gusta el estilo del video. Está súper bien. Va con la temática de la canción. Ella se escucha muy bien en inglés, señores. Se le escucha bien fluido. Bien. Qué bonito ahí, ¿eh? Me gusta esas terminaciones que ella está dando. Se escucha súper bien. Guau. Guau. Ella tiene una voz increíble, señores. A mí me encanta la voz de ella. Es que a mí me encanta la manera en que Mar interpreta las canciones cuando la he escuchado en vivo. O sea, yo sé que ella tiene una voz espectacular y por eso me gusta mucho. Qué dura, mano. Qué buena esta canción. Primera vez que la escucho. Creo que hace un año atrás que ella saque este tipo de ritmo. Fue bien acertada porque ahorita este ritmo está súper pegado mundialmente. O sea, que ella dio en el palo. Está bacano eso ahí. Muy dura. Mar, un saludo para todos los fanáticos de Mar, que yo sé que tiene una fanaticada súper grande. La carrera de ella va a ser súper exitosa. Creo que tiene el potencial, señores. Y es una niña. Es jovencita. Muy duro, Mar. Dura, dura, dura. Mar, señores, creo que espectacular la canción. Me gustó. Usted déjeme ahí abajo en los comentarios qué otra canción de Mar a usted le gustaría ver en este canal. Mayormente me gustaría que ustedes me recomienden canciones en vivo, ya que tienen un poco menos de problema con lo que tiene que ver con el copyright. Sí tienen copyright, pero tienen menos. Así que déjenmelo ahí en los comentarios. Y no se olviden de apoyar el canal solamente dejando un like y suscribiéndose, mi gente. Con eso me apoyan. Ya tú, chao.